Ya estamos de regreso a través de Canal 3 Multivisión en este Podcast TV con José Moreno tenemos a nuestro invitado especial Bimo acá en los estudios de Canal 3 Multivisión desde Chiquimulí a Santa Rosa a usted que nos ve a través de la red de cable local pues te cuento que te están viendo en Tazisco, en Huasecapán, en Chiquimulí, en Tecuaco, en Pasaco, y en Nueva Santa Rosa por si tienes más de algún seguidor o seguidora por ahí y también pues en Facebook sabemos de que ahí no tenemos frontera nos vamos hasta para el país donde usted nos quiera estar viendo. Vamos a continuar con la entrevista con este conocimiento de la vida artística de nuestro amigo y estaba diciendo en el clip anterior con respecto a hacia tu físico que también te fue criticado en un principio hiciste algo para poder cambiar algo que considerabas que estaba mal en base a tu físico o a tu presentación que son dos cosas distintas. Ahí como dicen las personas o como dice el dicho también verdad no hay feo sino que mal la reirá. Exacto. Sí, la verdad es que por ahí he estado viendo y buscando la manera de bueno tal vez no cambiar mi estilo porque en sí mi estilo así soy. Así así he sido, así soy y así voy a ser. Pero sí he estado buscando la manera de poder tener una mejor imagen porque sí es verdad que las productoras también buscan una imagen, no solo que uno tenga talento y que este y que el otro. O sea, el talento es importante. Es muy importante. Pero va de la mano también con la imagen. Va de la mano con la imagen porque ellos dicen que es lo que también vende. Entonces lo lo visual lleva a escuchar también. Entonces pues por ahí he ido buscando la manera de poder ya sea verme como un poco mejor presentable o de una manera. Presentable para la ocasión también. Para la ocasión. Porque hay distintos lugares, por ejemplo, un lugar donde hay frío, donde hay calor, un evento muy elegante, etiqueta y uno que es pues no tan formal, ¿verdad? Sí, me ha tocado, por ejemplo, ahorita de hecho, si yo les mostrara cómo tengo en mi cuarto, tengo un montón de de sacos porque es lo que más he usado ahorita en en estos eventos que he tenido, en serio. Más sacos y más chaquetas. Exacto. Es algo importante porque a veces podrán decir las personas de que solo la mujer a veces es detallista con su aspecto para poderse arreglar o dicen solo las mujeres se tienen que arreglar porque el hombre que se arregla mucho es un metrosexual, ¿verdad? Aclaración, metrosexual es un hombre que se cuida mucho. Hay una persona, un hombre que le gusta andar bien perfumado, se arregla el rostro, la ropa anda viendo que no esté arrugada por aquí, que le combina los zapatos con la camisa, esa es una persona metrosexual. Aclaración, ¿verdad? Qué mal. Ajá. Entonces, este, ¿qué podría decir? Porque las personas podrán entender eso, ¿verdad? Que a veces solo las mujeres se arreglan más que los hombres o deberían prácticamente, ¿verdad? Pues no es tanto como que deberían porque sinceramente uno tiene que quererse también y tenemos que vernos bien, tenemos que andar guapos, ¿verdad? Como como decimos, porque sinceramente yo, yo no sé, yo no sé si ustedes ahí en casa o, o, o no, no me dejaras mentir, porque yo, digamos, me estoy vistiendo malo, yo digo, bueno, eso es lo primero que encontré y que aquí me voy a poner esto y que ahí que se vaya. Andas cómodo, andas cómodo. Andamos cómodos, pero también uno nunca sabe lo que se va a presentar de pronto y nos encontramos a un familiar de hace años y, y nos dice, vení, fíjate que tengo un evento y que nos vamos y vamos a ir a comer algo. O un fancy ahí por ahí te toma una foto. Exacto, o me encuentro al de multivisión y me va a entrevistar. Eso nos tomamos una foto. Sí, entonces, eh, sí pasa, pasa de, de que uno, de hecho yo fui, eh, hace poco a cantar a un lugar y estaba, no tenía, no estaba entre mis planes, solo me dijeron, eh, podrías pasar aquí, estaba en el escenario, podrías pasar y que él nos va a cantar y que no sé qué, entonces. Es que ando en kites, es que. No, uno tiene que andar bien, entonces, eh, ahí, y si hay personas que se toman fotos con uno y, y pues ahí, si yo ando hubiera mal, así como. Una mala imagen. Sí, sería una mala imagen. Aunque no todas las personas, porque yo conozco algunas personas, ya independientemente si es hombre o mujer, sí es, son más mujeres, ¿verdad? Pero también conozco algunos hombres de que tienen que ir arreglados hasta para ir a la tienda. Que incluso antes, yo recuerdo que una persona ya anciana me decía que su esposo, él no iba antes con camiseta a la tienda, él tenía que salir con camisa, porque antes, no sé cuántos años, ¿verdad? Que antes no era tan bien visto que un hombre enseñara tan bien mucho de su cuerpo, ¿verdad? Por cuestiones de respeto y otras cosas, ¿verdad? Pero hoy en día hay personas que salen desarregladas a grandes eventos y hay personas que van bien arregladas incluso hasta para ir a la tienda. Una mujer, tal vez ustedes conocen en casa a alguna mujer, algún familiar, algún vecino que tiene que ir bañado, peinado, que tiene que maquillarse para ir a la tienda porque no está acostumbrado a andar de una manera pues tan normal o tan cómoda, ¿verdad? Entonces eso es parte de la persona, del ser humano, de poder arreglarse y de poder pues sentirse con como ellos quieren sentirse, ¿verdad? El tema de la familia, si ha tenido límites en algún momento con tu persona, por ejemplo, que en alguno de los eventos en los que has ido te dicen, no, solo puede estar una persona, solo puede ingresar una persona, que ha sido como limitante eso y que tu familia se sienta triste o te tenga que ver por una cámara detrás de una pantalla o hasta cuando es el evento porque a veces existen programaciones en una producción ya grande. Sí, de hecho, sí me ha pasado y me pasa seguido, de que, digamos, en unos que estuve ya últimamente, estuve, digamos, en un casting, en esos castings mi familia me acompañaba mi mamá y mi papá y sinceramente ellos no dejaban para nada, para nada que ellos entraran a ver, ellos tendrían que estar ya sea en un parqueo, tenían que irse a algún centro comercial o como sea, pero no tendrían, no tenían que estar ahí, porque dicen ellos que es una distracción, además de que hay muchas personas también participando. Se aglomera mucho. Se aglomera. O sea, si todos los que participan, que estuvieran los familiares a la larga, es mucha gente. Sería demasiado y sinceramente había personas viendo desde afuera y cuando uno miraba, porque era como de vidrio, sí se miraba un montón de gente que si la dejaban entrar, nos botan a todos o no sé qué pasa, pero sí era demasiado. Es mucho la acción, el movimiento de todas las personas, pero es también por el apoyo, que es muy importante que las personas estén siempre apoyando. ¿Has notado que las personas te apoyan? Bueno, desde un principio ahorita hasta yo he notado que te apoyan bastante, ¿verdad? Muchas personas, pero en un principio sentías que tenías aceptación por el público o decías, no, a unos como que hacen caras cuando canto, otros como que quisieran que no estén, no sé. ¿Tu percepción cómo ha sido con el público desde un principio? La verdad, desde el principio, bueno, yo me iba poco a poco animando, porque al principio no es como que yo estaba, ay, que todas las personas, ay, que sí, que cantás bonito, vení, que cantame, no. Poco a poco se va construyendo, porque yo recuerdo que yo incluso comencé a grabar con, a subir videos con mi hermano, y yo dije... ¿Con qué hermano? Con el que está atrás de cámaras. Con el que está atrás de cámaras. Exacto. ¿Cómo se llama tu hermano también, para que lo conozcan ahí? Él se llama Alan José, ahí lo pueden buscar en sus redes sociales. Eso ya lo cobro, porque es policía. No. Me preguntaron su nombre, vaya. No, pero... ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales? Sí, como Alan José lo pueden encontrar en redes sociales, para que lo conozcan y sepan de quién estoy hablando también. Ajá. Y fíjense que yo estaba, yo estaba ahí con él, comenzamos a grabar algunos videos, y a veces tres reacciones que incluso eran de mi familia. El apoyo, el apoyo moral de la familia ante todo. Pero, exacto, pero fuimos poco a poco construyendo y luego fuimos que, ah, cuarenta reacciones, ay, qué bonito, y luego, ah, que cincuenta, que cien, que así, ah. Fue encrechendo, dijo, fue encrechendo. Fue encrechendo, güey, exacto. Ese es término de un... De un músico. No, pero ese es término de un juez de canto, ¿verdad? Yo en la academia escuché eso, fui encrechendo. Exacto, exacto. Pero sí, poco a poco se va construyendo eso. Sinceramente, al principio, tal vez uno siente, no, es que la gente no me va a apoyar, yo no lo estoy haciendo bien, que no sé qué, pero uno tiene que tratar de mejorar también para que más personas puedan ir apoyándolo a uno y se den cuenta que uno también le esté echando ganas, porque si uno no le echa ganas y la gente se da cuenta de que solo lo hace porque sí, pues, de nada va a servir. Solo porque quiere estar parado ahí. Solo es porque está ahí. Ese está hablando ahí en el micrófono solo porque no tiene nada que hablar. Exacto. Sí, algo que me llama también la atención es cómo tomas la, no sé si es decisión, determinación, si te obligaron, si te empujaron, si te empujaste solito, a poder ya dar un salto, yo le llamo gigante, porque, por ejemplo, yo soy de las personas que a mí me gusta cantar, que pueda o no pueda cantar, pero a mí me gusta cantar, pero al tomar una decisión de estar en un escenario con un micrófono, me ponen a hablar a conducir un programa, yo lo hago, pero a cantar, no. Entonces, la decisión ya de tomar ese paso, un salto tan grande de cantar para un día del padre, para un festival del día del padre, cantar con tu familia o grabar pequeños clips, a decir, yo voy a participar en un evento, vamos a hablar ya de el que tuviste a nivel departamental, vivo por Santa Rosa, y también después de dar el salto de pasar al de la academia, que fuiste la primera vez que fuiste, la segunda vez que ya quedaste en los tres finalistas, pero cuando yo le llamo a esa determinación, es de que vas arriesgándote a que no vas a quedar, o en su máxima expresión, o en su mayor logro, que sí quedas y que vas. Entonces, hay que estar preparado de muchas maneras para eso. ¿Cómo tomar la determinación? Alguien te dice, lo haces solito, aunque no te apoyen, o qué, qué haces, o qué hiciste para hacer eso. Mira, ahorita que dijiste, alguien te obligó, alguien te empujó. Es que todo cabe en lo posible. Exacto. Mira, yo desde muy pequeño, cuando he visto estos programas, estos realities, donde la gente canta, y que le dicen, no, es que no servís, o que no sé qué hay, que no sé cuándo, yo siempre, desde muy pequeño, yo me recuerdo, yo me imaginaba en esos grandes escenarios, tal vez desde pequeño no decías que algún día voy a estar ahí, pero yo sí me hacía la ilusión, me imaginaba, yo antes de dormir me ponía a imaginarme en esos escenarios así tipo grandes de realities. Uno que cuando de noche uno se imagina que es el rey, que hace este, que hace el otro. Exacto, yo en la noche me ponía, me ponía a imaginarme un montón, entonces yo ahora, ahora que que tomo esta, esta decisión de poder asistir a uno de estos casting, siento que mi yo del pasado, ese niño que tenía la ilusión de, de poder estar en un escenario así, me empujaba y, y yo recuerdo y, y digamos que fuera así, entonces mi yo del pasado me decía, recordate lo que deseabas cuando eras de niño, ¿por qué no vas y lo intentas? Tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad. Si, si lo aprovechas, sabes hacerlo y, ¿qué más da? Tal vez, tal vez no vayas a, a, a lograrlo ahorita, pero la oportunidad, bueno, el, el intento. Se te van a abrir las oportunidades. Es lo que, exacto, exacto. Se te van a abrir puertas, eh, vas a cumplir un sueño de un niño que en algún momento tuvo esa ilusión. Entonces, siento que me empujé a mí mismo. Mi yo del pasado me empujó. Tu conciencia te dijo, vas a que tenés que ir. Exacto. Exacto. Entonces, pues, yo me, me lancé así, así, como, como si nada, yo fui. ¿Y cuántos años tenías en ese lanzamiento? ¿Cuántos años tenías? Bueno, eh, cuando, para mi primer casting de la academia. Sí, ¿qué fue la primera decisión que tomas? Sí, para mi primer casting de la academia tenía, eh, diecinueve años. Imagínese usted en casa a los diecinueve años, ¿qué, qué está haciendo? ¿Qué va a hacer si tiene menos diecinueve años? ¿O qué hizo a los diecinueve años, verdad? Exacto. En ámbito, en, hablando en ámbito de arte, ¿verdad? Algunas personas cantan, otras bailan, otras dibujan, otras pintan, pero vamos a continuar con eso después de esta pausa comercial, así que usted no cambie, usted siga disfrutando de los sagrados alimentos a esta hora de la noche en casa, porque nosotros vamos a estar conversando aquí atrás de cámaras, pero ya regresamos con más de este Podcast TV, hoy, sábado, diez de diciembre, ya regresamos. ¡Gracias!